¡Ey! Melani, llega a Beguinas, ¿qué me puedes contar de esta nueva serie que estamos expectando? Pues nosotros estamos deseando que la veáis en abierto. La verdad, pues una serie que tiene una trama que es principiosa, que da nombre a la serie, que es Beguinas, que son unas mujeres que existieron en el siglo XII, que no estaban sujetas a ninguna orden eclesiástica, pero creían en Dios y que un poco el Beguinato podía ser como un centro de acogida de mujeres maltratadas ahora, si lo pones ahí. Y que a nivel curiosidad va a atrapar a la gente porque el arte es increíble, la dirección de arte también que hay, la dirección de la serie y el guión atrapa, que son unas mujeres con unas vidas tremendas y luego tenemos la historia de amor de Amaya y John, que está increíble también, o sea que tiene todo, lo tiene todo. Tu personaje llega embarazada al Beguinato, ¿qué me puedes contar? Sí, pero 15 o 18 años atrás. ¿Qué me puedes contar de esa relación madre-hija? Pues son dos personajes que si no los hubiéramos trabajado a la vez no hubiéramos podido hacerlo. He tenido la suerte de tener a Lucía, que es una actriz maravillosa y que hemos podido construir dos personajes que uno no se entiende sin el otro. Porque el Mestri Vila es un personaje con muchísimo miedo, muy insegura, aterrada, no quiere salir del Beguinato, no quiere que se oiga salga tampoco. Y mi hija es un... pues la tenéis que ver, es que te la quieres llevar a casa, es pura vida. ¿Cómo es que se traten tramas de mujeres criadas por mujeres en un entorno seguro con mujeres? ¿Cómo es importante que se trate esto en la ficción? Hombre, yo no creo que haya que excluir a los hombres en la crianza de los niños. Bueno, ellas están ahí por unas situaciones que han tenido cada una, sí porque mi personaje entró embarazada, apaleada, violada y habiéndola prostituido durante toda su infancia y adolescencia. Quiero decir, ojalá hubiera podido criarse en un ambiente en que tuviera una familia y pudiera haber sido querida, pero no lo fue en su infancia. Entonces, bueno, pues es que claro, yo no creo que sea esa la cosa, no sea que nos tengamos que aislar. Lo que hay que hacer es que no nos peguen ni nos maten. ¿Cómo se va a sentir el público viendo esta serie? ¿Qué crees que va a despertar? Yo creo que van a flipar mucho porque yo, bueno, no sé, igual la gente es más culta que yo, pero yo no sabía de la existencia de estas mujeres y a mí me resulta muy interesante, yo soy muy curiosa. Cualquier cosa que de repente me aparece nueva me crea muchísima curiosidad y lo devoro. O sea que yo creo que tanto los guiones son que te enganchan y bueno, y nosotros creo que hemos hecho todos un muy buen trabajo. Genial, pues muchas gracias, estamos expectantes para verlo y mucha suerte. Muchas gracias.